hola hola chicos bienvenidos a ella dice curiosities hoy les presentamos Heidi Klum ya ha revelado las primeras pistas sobre el disfraz que usará en halloween en cuanto da inicio octubre varios países del mundo pero particularmente eeuu entran en una especie de éxtasis terrorífico pues la llegada de este mes es sinónimo de halloween una festividad que para los americanos es incluso mucho más esperada que la mismísima navidad tanto así que hay quienes desde septiembre empiezan a programar como celebrarán la fecha para ya en octubre dedicarse enteramente a afinar los últimos detalles tal y como es el caso de Heidi Klum la famosa modelo alemana quien lleva años posicionándose como la reina absoluta de halloween gracias a la enorme creatividad que le imprime a sus disfraces por más de dos décadas la chica ha impactado a todos al lograr transformarse con gran fidelidad en personajes como jessica rabbit o el mismísimo michael jackson en thriller de hecho apenas el año pasado ella y su ahora esposo tom cowlitz fueron tendencia mundial tras convertirse en los ogros shrek y fione pero aunque la famosa lleva ya 19 años dejándonos boquiabiertos sigue empeñada en mantener su título y por ello aunque resulta difícil imaginar de qué manera puede impactarnos una vez más este 2019 que se cumplen 20 años desde la primera vez que arrasó en hollywood con sus arriesgados disfraces de halloween está maquinando la manera de superar todas nuestras expectativas hace unas horas la top model alemana ofreció las primeras pistas de cómo se vestirá y aunque lamentablemente no compartió ninguna imagen causó sensación luego de asegurar no les adelantaré mucho pero puedo decirles que me será muy difícil caminar y que tendré que pasar un buen tiempo caracterizándome estimo que tardaré al menos un total de 10 horas en preparar todo el disfraz incluyendo el maquillaje aunque eso sí también agregó que todo el asunto será sólo cosa de ella ya que aunque su esposo se unió en su locura el año pasado luego de esa experiencia quedó curado de espanto y le dejó en claro que por nada del mundo repetiría la odisea en esta ocasión tom se lo tomará con más calma porque el año pasado acabó muy desesperado debido a que la enorme barriga postiza y las prótesis en el rostro hacían que muriera de calor sin lugar a dudas los disfraces de heidi krum se han vuelto parte de estas fiestas pues son mucho más que maquillaje y trajes incorporan a todo un equipo de caracterización quienes al final son los que logran modificar tanto su aspecto que la mayoría de las veces la chica acaba luciendo totalmente irreconocible así que esperamos que como siempre este año su outfit nos resulte impactante si te gustó nuestro vídeo compártelo dale like y no olvides suscribirte yo soy Liz hasta la próxima